...al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero decirte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero bien bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Todos los fines de semana Porque bien recitado está súper bien Y nos lo pasamos muy bien mis amigas y yo Y la gente que hay aquí es muy buen ambiente y todo Puedes pedir lo que quieras, hay copas que hacen la carta Lo hacen los camareros, pero súper bien En plan riquísimo todo y puedes pedir lo que quieras Y sobre todo un muy buen trato Y unas ofertas que a todo el mundo le encantan Más sorprendido de este bar son los cuicazos que tenéis Que es una bebida especial que tenéis Cuénteme un poco sobre ella, qué tamaño tiene, quién lo pide Pues es un vaso de un litro y un poquito Es muy barato, 5 euros más 3 de fianza Y se lo piden de alcohol de primera marca Son 10 más 3 de fianza Y es lo que más se ve en el bar Es más, muchas veces nos quedamos sin vasos, necesitamos más Por lo menos 6 cócteles diferentes El que más pide la gente es el Sex on the Beach Que es así dulce y que lleva un par de alcoholes La mezcla está muy rica A todo el mundo, aquí les vamos a atender de maravilla Ahora se acerca carnaval y quiero que me contéis qué vas a hacer ese día tan especial Pues nos vamos a disfrazar todos de un tema Y vamos a estar trabajando todos, los compañeros Y lo que está claro es que se va a llenar como siempre Pero sería aún más Es un secreto, ¿no? Es especial por alguna forma, está orientado en alguna temática Sí, es una temática y vamos, las chicas de una cosa y los chicos de otro Para diferenciarnos entre la gente Y hasta que no llegue no se va a ver lo que es Os dejamos aquí y tengo una piruleta para regalaros también para vosotros Muchas gracias Yo quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desunarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Lo de que no sé si tienes que te encuentras pues con todo el mundo Lo típico, no sé Está bastante bien Y el ambiente así Nosotros hoy estamos celebrando San Valentín Y te tengo que hacer una pregunta de San Valentín San Valentín, no me ha gasto Yo creo que me cuentes un poco si estás enamorada o si no estás Pues mira, lo he dejado con mi novidad hace no mucho Con lo cual no es una pregunta y... Un poco complicada ahora Un poco complicada Estoy conociendo gente pero... ¿No estás abierta al amor todavía? No, yo ahora estoy muy cerrada al amor Como regalo final tenemos la piruleta de Sin Complejos para ti Muchísimas gracias Gracias, hombre Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo